Música Oje la maleta y vamonos, orenita linda que me voy Oje el calderito y el motete, porque yo ropa no te doy Oje la maleta y vamonos, orenita linda que me voy Oje el calderito y el motete, porque yo ropa no te doy Oje la maleta negra, orenita linda que me voy El dinero no me alcanza, voy a quedar en la calle El dinero no me alcanza, voy a quedar en la calle Música 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 ¡Gracias! Con lo poco que me gano no te puedo sostener Ni tampoco yo me visto por pensar en el comer Con lo poco que me gano no te puedo sostener Ni tampoco yo me visto por pensar en el comer ¡Oye! Oje la maleta negra Oje la maleta maye Oje la maleta negra Oje la maleta maye El dinero no me alcanza Voy a quedar en la calle El dinero no me alcanza Voy a quedar en la calle ¡Andrea Molina! ¡Eh, florida, caiteo! ¡Eh, florida, caiteo!